Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos al análisis de la Honor Band 7 Una pulsión inteligente que ya sabéis que llevo probando pues prácticamente unos 2-3 meses Y en este vídeo pues te voy a contar cuál ha sido mi experiencia completa con ella Que la verdad es que me ha ido bastante bien, aunque sí que os tengo que comentar algunos puntos concretos Que creo que os van a interesar mucho, así que nada, si no lo queréis perder Pues como siempre, ponedos cómodos y comienzo con este vídeo Bien, pues nada, como digo, sin más dilación voy a comenzar a analizar esta nueva Honor Band 7 Pero antes de nada, como siempre suelo hacer en todos mis vídeos, es deciros Que he abierto un canal de Telegram en el que subo ofertas a diario de auriculares, relojes inteligentes Y altavoces Bluetooth que seguro que os interesan, porque de hecho esta Honor Band 7 suele salir bastante Así que bueno, echadle un ojo a la descripción de este vídeo por si os queréis unir Y agraros bastante dinero en esta pulsera o en otros productos que comparto con vosotros Y ahora sí, aclarado esto, pues voy a comenzar hablando por el diseño de esta Honor Band 7 Y aquí ya estáis viendo que nos encontramos con un diseño que ya conocéis de sobra Ya que es prácticamente calcado al de la Huawei Band 7 Aunque sí que es cierto que en esta los colores de la correa cambian y molan bastante Al menos en esta versión que tengo yo El cuerpo del dispositivo es completamente de plástico En el lateral derecho tenemos el botón para poder interactuar con la interfaz Que tiene una muy buena pulsación y se siente robusto Y además detrás nos encontramos con los sensores de frecuencia cardíaca y de oxígeno en sangre Aparte de los pines para poder conectarle el cargador que va de manera imantada Y por supuesto también os tengo que hablar de la correa Que aquí nos encontramos con un diseño que me gusta mucho Tenemos una correa de silicona de bastante buena calidad Y además se nos es muy ancha Lo que hace que esta Honor Band 7 sea muy cómoda de llevar Eso sí, también os digo que hay un par de detalles que no me convencen Y que ya pasaba con la correa de la Huawei Band 6 El primero es que la correa se deteriora con relativa facilidad cuando la utilizamos En este acabado no se nota mucho Pero si nos fijamos, sí que se ve que la silicona está algo tocada Y el segundo tiene que ver con el enganche de la correa con el cuerpo El cual utiliza una pequeña pestaña de plástico bastante incómoda de quitar Y que hace que tengamos que buscar correas específicas para este modelo Es un mecanismo que no me convence y que creo que se puede haber mejorado Tal y como ya se hizo en la Huawei Band 7 En cuanto a la parte frontal tenemos la pantalla que tiene un marco muy bien aprovechado Y además luego hablaremos de ella pero es fantástica Pero también es cierto que el cristal se me ha rayado con bastante facilidad No sé si se nota en el vídeo pero os aseguro que no he hecho nada especialmente raro con ella Y está bastante rayada Así que tendrían mucho cuidado con eso a la hora de utilizarla Y nada ya por último pues también aclarar por supuesto que esta pulsera cuenta con resistencia De hasta 5 atmósferas así que podéis duchar o incluso bañaros en una piscina Sin ningún tipo de problema Y además tenemos también varias opciones de personalización a la hora de comprarla En este caso la vamos a poder elegir con el cuerpo negro con la correa en negro Cuerpo plateado con la correa verde y blanca que es la que tengo yo y me parece súper bonita Y por último una versión con cuerpo rosado y correa rosa Por lo que veis que los colores son bastante variados Y la verdad es que es algo que se agradece muchísimo Bien y dicho esto pues a continuación de lo que os quiero hablar en este análisis Pues es obviamente de la pantalla de esta Honor Band 7 Y aquí tenéis que saber que tenemos exactamente la misma pantalla que teníamos en la Huawei Band 7 Que es un panel AMOLED de 2,5D de 1,47 pulgadas con resolución de 194 x 368 píxeles Y aquí os tengo que decir que esta para mí es sin duda uno de los puntos fuertes de esta Honor Band 7 La pantalla fantástica tiene 5 niveles de brillo Aunque ojo porque no cuenta con brillo automático Pero se ve de 10 en interiores y en exteriores Se nota mucho esa tecnología AMOLED Y de verdad que es un panel maravilloso y con un tamaño que para ser una Smart Band Se agradece una barbaridad Eso sí y tal y como os he dicho antes Tened mucho cuidado con el cristal frontal Porque se puede rayar con relativa facilidad Y eso puede hacer que la respuesta táctil sea un poco peor Así que es algo que tendría muy en cuenta Y además por supuesto contamos con el clásico modo Always On Display El cual me ha gustado mucho porque se pueden elegir varios estilos que molan bastante Así que para todos los que os guste esta función que sepáis que la tenéis disponible Y si en cuanto a la pantalla era muy parecido a la pulsera de Huawei Pues os tengo que decir que la batería pues le pasa un poco lo mismo Aquí en este caso la marca no da datos de miliamperios Pero en teoría es la misma que la de la Huawei Band 7 que son 180 miliamperios Y en teoría según Honor no debería durar hasta 14 días de uso Y yo aquí lo que os puedo contar bajo mi experiencia es que ha sido algo inferior a lo que nos dice el fabricante Ya que me ha dado una autonomía de unos 12 o 13 días Que la verdad es que está genial pero tampoco aparta nada nuevo con respecto a la Huawei Band 7 Y yo en mi caso pues os tengo que decir que lo he llevado con absolutamente todo activado Tanto los sensores, recibiendo notificaciones, monitorizando deportes a diario Y lo único que no he utilizado es el modo Always On Display Que obviamente si lo utilicéis pues os va a durar algo menos Pero bueno si que os digo que de las semanas vais a pasar sin ningún tipo de problema Y para cargarla pues tenemos también un conector propietario que es un USB tipo A Y otra parte muy fina con dos pines de carga magnéticos que tienen una unión muy fuerte Además me gusta mucho porque el cargador es muy pequeñito y no ocupa casi nada Y tarda en cargar alrededor de una hora y media Y si obviamente es el mismo de la Huawei Band 7 Así que es totalmente compatible Aclarado estos puntos pues a continuación de lo que os quiero hablar también es por supuesto De los sensores que tenemos en esta Honor Band 7 Y nos voy a comenzar hablando por lo que tenemos internamente Que es un sensor de acelerómetro, giroscopio, monitor de frecuencia cardíaca Y también el monitor de saturación de oxígeno en sangre Así que ya estáis viendo que son pocos los sensores los que tenemos aquí Porque hablamos de una Smartband Aquí no tenemos GPS o sensores más avanzados como el geomagnético y demás Pero aún así si que os voy a comentar que te la mi experiencia con los que tenemos Os tengo que decir que en general los sensores que tienen funcionan bastante bien Porque por ejemplo los pasos los cuenta bien No he notado que cuente pasos en falso así que es bastante precisa La frecuencia cardíaca lo hace bien Aunque cuando nos ponemos guantes y no está en la posición que debería Tengo la sensación de que falla bastante Y el oxígeno en sangre pues como siempre no es demasiado fiable Está buen que tenga el sensor para hacernos una idea Pero no podemos coger los datos como predición extrema También por supuesto vamos a poder parametrizar el sueño Y sobre todo las siestas Medición del estrés bastante precisa e incluso el ciclo menstrual de la mujer Aquí por desgracia no tenemos otros parámetros Como el volumen máximo de oxígeno, tiempo de recuperación, etc, etc Que esto ya si que lo tenemos en otras pulseras de Huawei Así que en este sentido no es tan avanzada como en un principio pensábamos Y por último también por supuesto os quiero hablar del sensor GPS Que aquí ya sabéis que no lo tenemos Pero si que podemos utilizar el GPS de nuestro teléfono Y eso nos va a dar un plus de precisión Cuando estamos haciendo el deporte nos aparecen los datos en el reloj a tiempo real Pero eso si cuando acabemos el deporte con GPS Solo van a aparecer aquellos que iniciéis directamente desde la pulsera Si lo hacéis desde la aplicación os aparecerá solo en la aplicación Así que tenedlo muy en cuenta Y aquí también os quiero comentar una cosilla Que la verdad es que no logro entender Y es que en la aplicación no aparece el mapa del recorrido que hemos hecho No se si será cosa de mi unidad Pero veis que solo me aparecen los datos relativos al deporte Que son muchos por cierto Pero del mapa del recorrido ni rastro Así que espero que puedan seleccionar esto en futuras actualizaciones Porque es algo que no esperaba Y habiendo visto ya los sensores que tenemos en esta Honor Band 7 Pues a continuación os quiero hablar del punto más importante Como es su interfaz Y aquí como siempre pues deciros que tenéis un vídeo de primeras impresiones Donde os enseño función por función Y aquí lo que os voy a comentar es lo más relevante Lo primero que tenéis que saber es que esta pulsera funciona tanto en Android como en iOS Pero con iOS tenemos limitaciones bastante importantes que tenéis que conocer La primera de ellas es que perdemos el control de la música Tanto en deportes como en la función específica En Android esto funciona sin problemas como veis en las imágenes Pero en iOS no está disponible La segunda carencia es el control remoto de la cámara Que esto funciona sin problemas en teléfonos de Huawei o de Honor Para hacer fotos o vídeos a distancia Pero en iOS y los demás móviles Android no aparece ni siquiera la opción Y la tercera que esta sí que la comparte tanto en iOS como en Android Es que no cuenta con la capacidad de poder configurar respuestas rápidas Para las notificaciones que recibamos Es algo que esperaba que sí que tuviese Ya que en pulseras de Huawei está Pero en esta Honor Band 7 no lo tenemos Y es una auténtica pena Y en cuanto a lo que sí que tenemos en ambos sistemas y limitaciones Pues bueno, tenemos por ejemplo hasta 96 modos deportivos diferentes Para poder registrar E incluso dentro de ellos podemos configurar Diferentes objetivos para dentro de los deportes Así que va a ser complicado que no encontréis el modo que estéis buscando Y por supuesto tenemos también el historial de entrenamiento Para poder ver la información rápidamente del deporte que hemos hecho Eso sí, tal y como os he dicho antes Para ver el deporte con GPS debéis iniciarlo desde el reloj Si lo hacéis desde la aplicación Solo os aparecerá esa información en la propia app También es importante decir que en esos deportes No contamos con multitarea real Así que tenemos que pausar la actividad sí o sí No se puede quedar corriendo en segundo plano Pero lo que sí que tenemos esa multitarea Es en el cronómetro y en el temporizador Así que si te sales de ese modo Puedes seguir corriendo en segundo plano Sin ningún problema Y las demás cosas interesantes que encontramos Es por ejemplo los datos del sueño del día anterior Incluyendo las siestas Datos de pasos, calorías y demás Frecuencia cardíaca, funciones de respiración y estrés Linterna, cronómetro, temporizador, etcétera Y por último decir que desde los agustes de la propia Smartband Podemos cambiar poquita cosa Poner diferente Workface Programar o activar el modo de no molestar Configurar el modo Always on Display Cambiar el orden de los widgets de la pantalla principal O incluso activar la autodetección de los deportes Pero poca cosa más Lo demás habrá que configurarlo todo desde la aplicación Nada, y ya por ir cerrando con este análisis Pues obviamente os quiero hablar rápidamente De la aplicación que vamos a tener que utilizar Para sincronizar con nuestro teléfono Y esta aplicación se llama Salud de Honor Que como siempre funciona tanto en iOS Como en Android Y en cuanto a esta aplicación Pues la verdad es que el diseño me gusta Da bastante información de pasos Calorías, frecuencia cardíaca Y otros sensores que la verdad es que se agradece En este sentido bastante parecida A otras que tenemos en el mercado Así que no vas a notar nada raro en este sentido Por supuesto, también vamos a poder ver Todos los deportes que hemos hecho Incluso en lo que hemos utilizado El GPS del teléfono Pero ya os he comentado Que no aparece el mapa del recorrido No sé por qué pasa Pero es algo que espero que solucionen Lo antes posible Y en cuanto a ajustes del dispositivo Pues tenemos poca cosa Podemos descargar diferentes Watchface Que hay bastante gratuitos Configurar la alertura del sueño Frecuencia cardíaca y el estrés Actualizar el dispositivo, etc, etc Y aquí por último También nos encontramos con otra limitación En iOS Y es que en Android Podemos configurar las notificaciones Aplicación por aplicación Y en iOS La lista de apps es mucho más pequeña Así que en Android Es mucho más configurable A nuestro gusto Y después de todo lo que ya os he ido comentando Durante todo el análisis Pues toca cerrar el vídeo Hablando del precio Y de las conclusiones Sobre esta Honor Band 7 Y bueno, oficialmente Tenéis que saber que cuesta 59,90€ Aunque ya en Amazon Es bastante sencillo comprarla Por en torno a 45 o 50€ Yo como siempre Os dejo los links En la descripción Por si estás interesados En comprarla Y aquí la conclusión Del vídeo Pues la verdad es que Es bastante clara Y es que si ya tenéis Una pulsera de Huawei Como la Band 7 O la Band 6 Yo no la cambiaría Ni de broma Pero si no tenéis ninguna Creo que esta puede ser Una muy buena opción Pero sinceramente Invertiría el dinero Que cuesta En la Huawei Band 7 Sobre todo lo digo Por esos problemas Que he tenido Con la aplicación O la limitación De las respuestas rápidas Son aspectos Que la Huawei No falla Y hace que para mi gusto Sea más recomendable Insisto Que no me parece Mala opción Esta Honor Band 7 Si la encontráis A buen precio Pero tampoco me parece Que sea ni mucho menos La mejor Smartband Que tenemos En el mercado Así que después De todo esto Pues por mi parte Pocas cosas más Os puedo comentar Sobre esta Honor Band 7 Por supuesto deciros Que voy a compararla Con otras pulseras Inteligentes del mercado Para ver a que nivel queda Así que bueno Si no os queréis perder Esos vídeos Ya sabéis que os podéis Suscribir por aquí abajo Y por supuesto Si os ha quedado Cualquier tipo de duda Ya sabéis también Que tenéis por aquí debajo El cajón de los comentarios Donde os contesto Absolutamente a todo Así que nada Lo dicho Espero que este vídeo Os haya servido De mucha ayuda Y nos vemos En uno próximo Un saludo